Ninguna persona debe sufrir más de cuatro ataques de migraña al mes sin un tratamiento. De acuerdo a la neuróloga y especialista en la condición, la especialista puertorriqueña Francesca Fiorito, lo máximo que un paciente debe experimentar son cuatro episodios. Si supera ese número, se debe enviar de inmediato a un tratamiento preventivo para reducir la frecuencia, duración y severidad de los ataques. La migraña tiene como principal síntoma el dolor de cabeza más frecuente y crónico. Este proceso no solo produce ataques moderados a severos de dolor de cabeza, también sensibilidad a estímulos sensoriales como la luz y el ruido, náuseas, problemas cognitivos, dolor de cuello y cansancio. Las migrañas a menudo no se diagnostican ni se tratan. Si tienes signos y síntomas de migraña con regularidad, lleva un registro de los ataques y cómo los trataste. Luego, programa una consulta con el médico para hablar sobre tus dolores de cabeza.